Así es Eider, nos encontramos aquí en el Muelle Turístico de la Bahía de Buenaventura en donde logramos hablar con algunos turistas que estuvieron visitando esta ciudad durante el fin de semana. Logramos ratificar también la gran afluencia de turistas que vinieron hacia Buenaventura para disfrutar con su familia y pasear y disfrutar de estas bellas playas. La llegada de turistas a la ciudad de Buenaventura para el festivo de San Pedro y San Pablo prendió las expectativas del sector turístico y comercial que tanto se ha visto afectado por la pandemia. Pudimos hablar con algunos de los visitantes que se dirigían al Muelle Turístico para tomar rumbo hacia las distintas playas del distrito. Esto fue lo que nos contaron. Conocer, conocer más las playas, conocer parte del Pacífico, la cultura, tener la experiencia, tratar de aprovechar que estamos en una ciudad que está cercana al mar y empezar a expandir un poco más esos espacios que son de todos. Pasarla súper bien, apreciando los bienes que nos da la naturaleza y esperar que podamos disfrutar más de Buenaventura. Este lugar tiene el encanto de la selva del Océano Pacífico, tiene el color verde en todo su recorrido. Es totalmente hermoso. A mí me encanta Buenaventura. Encontrarla linda, limpia y que quedemos con ganas de volver. Expectativa, yo creo que llevarme un buen recuerdo de la ciudad y disfrutar del mar, claro. Fue bastante divertido, las olas eran increíbles. Aparte de eso, creo que el mar estaba súper lindo, era como verde, tenía un color esmeralda y me gustó bastante. Entonces, Eider, podemos decir que fue un balance positivo que hubo durante el fin de semana gracias a la visita de los turistas que lograron reactivar económicamente a Buenaventura y también pudieron disfrutar de estas playas. Seguimos en estudio con más información.